Ya está disponible una nueva actualización para Windows 11, la nueva build 22000.71 y viene con algunas novedades interesantes, vamonos con esa intro y comenzamos Muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video totalmente inesperado porque el día de hoy se ha lanzado una nueva actualización para Windows 11 Insider hablo de la build 22000.71 que le corresponde el parche, el KB542.52 se está implementando ya justamente en estos momentos para los probadores en el canal de desarrollo como he dicho del programa Insider, es la tercera vista previa pública del próximo sistema operativo que estaría por llegar prácticamente en octubre y bueno sin duda ahí se obtienen nuevas mejoras de calidad incluido un widget y bueno obviamente estaré destacando poco a poco todas estas novedades la actualización se titula actualización acumulativa para Windows 11 10.22000.71 KB542.52 es una actualización acumulativa como he dicho la tercera totalmente inesperada pero mira como tal agrega una nueva característica llamada entretenimiento al panel de widgets del sistema operativo y como probablemente sepas la nueva experiencia de widgets es más que un fic de noticias intereses revisado y viene con soporte para widgets con clima, tareas pendientes, calendario y más así es que pues ya ahí se obtiene el panel de widgets de Windows es una forma de poder acceder a las cosas que nos importan y con la actualización acumulativa del día de hoy Microsoft presenta un nuevo widget con el cual pues añade esto el tema de entretenimiento y bueno así lo sugiere su nombre este nuevo widget permite brindar acceso a títulos de películas disponibles directo desde la Microsoft Store es posible que el widget de entretenimiento no aparezca en todas las regiones con esta nueva función ahora podría seleccionar una película y visitar el listado de Microsoft Store así es que pues está ahí tal cual podríamos destacar también que la compilación 22.71 está agregando el efecto acrílico el desenfoque a muchos menús predeterminados y las sombras ahora también son visibles estaríamos viendo la comparación del antes y el después si desea probar el nuevo menú contextual hay directamente hacer clic en el botón derecho en cualquier lugar del escritorio o del explorador de archivos y el efecto de desenfoque o transparencia serán totalmente visibles similar a la lista de salto de la barra de tareas que es totalmente moderna así es que pues estaríamos observando la comparación de la última actualización y el después ahora el efecto acrílico así es que Microsoft también está actualizando la vista previa de la barra de tareas que aparece cuando pasas el cursor sobre las aplicaciones abiertas ahí en la propia barra en el efecto acrílico de Fluidessing estos cambios son parte del nuevo diseño que estaré llegando en Windows 11 en la versión ya final así es que ya están implementando estos son cambios totalmente sutiles también Microsoft está trabajando en un nuevo sleeping button para el explorador de archivos esto se utilizará para crear nuevas carpetas y archivos directamente desde la nueva barra de comandos también Microsoft ha solucionado un problema en el cual el explorador.exe podría bloquearse cuando se pase el mouse por el icono de vista de tareas ahí en la barra de tareas los mezcladores de volumen en la aplicación de configuración ahora responden mucho mejor y ahora puedes hacer clic en el botón de la barra de comandos dos veces para cerrar los menús desplegables abiertos así es que ya está totalmente disponible esta nueva actualización KB542.52 ya puedes irte ahí en configuración en el apartado de actualización y seguridad ahí localizarlo reiniciar tu computadora si es que lo tienes en una computadora secundaria o en una máquina virtual ya puedes realizarlo sin ninguna clase de dificultad los problemas conocidos con esta compilación la 22000.71 es que Microsoft tiene conocimiento de varios errores críticos por ejemplo un error que podría bloquear el explorador de archivos se hace clic en configuración rápida alternando con el wifi con la batería también cuando la función de asistente de enfoque se está totalmente desactivada hay un error ahí un pequeño crasheo para resolver los bloqueos del explorador de archivos debes habilitar Focus Assistant o volver a la compilación anterior en el caso de que tengas esta clase de dificultad así es que de momento es lo que se sabe los errores conocidos en esta build obviamente se estarán enlistando más y más errores pero como he dicho ya está totalmente disponible esta nueva actualización como he destacado y lo sigo mencionando es únicamente para los Insider y las personas que ya habían descargado la hizo pero también que habían instalado en una computadora principal o en una secundaria más que nada estaríamos viendo ahí lo que es ese nuevo widget de entretenimiento que sin duda parece fascinante totalmente no indispensable pero sí fascinante los menús contextuales y la vista previa de aplicaciones abiertas ahí en la barra de tareas que ya ha sido adaptada con el Fluidessing así es que esto me parece algo también enriquecedor y nada finalmente hasta aquí voy a estar despidiendo recuerda como siempre los enlaces extras de esta nueva build 22.71 y más abajo en la descripción me despido Master Tutors ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!